Con el sabor de Los Impatibles Y ahora, coño cregosa Y dime tú ¿Y quién te crees? ¿Y quién te creerás? Rico, feliz buqueño Michelón La promotora Vivo ¿Crees que es fácil perdonar? Si lo que hiciste fue inmortal ¿Qué hubieras sido de haber callado? Nunca sabías esta triste realidad Mis años mozos supís de amar Ahora mi rostro tranquila está Yo que te tuve Y te mantuve Y creí darte Toda la felicidad Y te va ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Si la vida es una No te durará ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra Aquí la pagarás Niña, abuelas Incuadibles 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 ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? La vida en su una No te durará No, no ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra Aquí la pagarás Y aquí la pagarás Crees que es fácil perdonar Si lo que hiciste fue mortal No hubieras sido de haber callado Nunca sabías esa triste realidad Mis años monstruos supiste amar Ahora mi rostro frágil está Yo que te tuve y te mantuve Y creí darte toda la felicidad Y te va Que te crees, que te creas La vida es una cosa que durará Que te crees, que te creas Aquí en la tierra, aquí la pagarás Bienvenidas, 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 bienvenidas Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas Y como dice, y como dice Infatibles, infatibles ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? La vida es una, no te durará ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? Aquí en la tierra, aquí la pagarás ¡Felicidades! ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? ¿Quién te creerás? Acabar con mi amor es lo que quieres ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? 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 Así nos va ¿Querés? 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 Primera canción de los eventos éxitos incluidos Nuestro amigo Roberto Guitos y Calma Esta noche es muy especial el día de hoy aquí Con el ritmo sabroso de los imbatibles Y toda la gente que sigue llegando Y toda la gente que sigue llegando Y toda la gente que sigue llegando Imbatibles en el escenario Déjame Y arranca pa' allá Y ya no quiero verte nunca más Adiós, goodbye Saca la cola, saca la cola Déjame amor si no me quieres Déjame amor Si no me quieres Sabes muy bien Lo que tú quieres Quieres vivir sin mí Ahora puedes Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú Que esa frase es ser el portador Nadie se ha muerto de amor Un día dijiste tú Que esa frase es ser el portador Sobre nomás Sobre nomás Sobre cito papita Y ahora Es un poquito Mi como lo dice Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame Agua Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Vamos Renzo Para el amigo Kundra, Tony y mi gente que te canto hoy Con mucho cariño ¡Buenos amigos! ¡Atención! Queremos a nosotros ofrecerle por aquí nuestro saludo nuevamente a cada uno de los buenos amigos A tu carita linda que está llegando a este gran espectáculo musical